¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estoy en una nueva video y en esta ocasión estamos en un juego que dice no apretar el botón. Así que vamos a apretar el botón. ¡Uy! ¡Uy! Necesito apretar el botón todas las veces que se pueda. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy! Recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir para que puedas seguirte trayendo más videos así. ¡Quítate! ¡Uy! Me estorbo. ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy! Estos están de fastidiosos. Me están dejando apretar el botón. ¡No pueden contra mí! ¡Uy! ¡Yo gané! ¡Yo gané 10 monedas! ¡Uy! ¡A ver! Presiona el botón tantas veces como puedas. ¿Pero qué? ¡Nada más se va a tratar de eso! ¡A ver! ¡Ya! Es momento de que se quiten. ¡Ya está! ¡Ay! ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Tengo que llegar a 100 clics! ¡Ay! ¡Llegué! ¡7 veces! ¡Ay! ¡Sí! ¡Gané 10 monedas una vez más! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ya estoy atrapado! ¡No! ¡Van a ser varios minijuegos! ¡Va a estar genial! ¡Pero ya! ¡Ya estoy atrapado! ¡Ay! ¡Ya no puedo salir! ¡Ya no puedo hacer nada! ¡Ay! ¡Diablos! ¡Ay no! ¡A ver! ¡No importa! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya me voy a quitar! Voy a recoger las monedas. A ver. ¡Yo no puedo recoger esta! ¡Ay! ¡No sé! ¡Ay! ¡Tengo que atraparlos! ¡Bien! ¡Los he atrapado a todos y... ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago con el botón? ¡Ay! ¡Bueno! ¡Pues yo ya los atrapé! ¡Ay! ¡Diablos! ¡Tengo que escapar! ¡Entonces si a alguien le toca! ¡Bien! 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 ¡Hay que tener cuidado ahorita! ¡Ay! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Necesito alejarme de todos! ¡Oh! ¡Ay! ¡Voy a escoger el azul! ¡No creo que sea el ganador, pero... ¡No! ¡Ya todos perdimos! ¡Ay! ¡Sobrevivientes! ¡Ay! ¡Diablos! ¡Son minijuegos así bien random! ¡Ay! ¡Tengo que llegar allá! ¡Tengo que llegar allá! ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez, otra vez! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Tengo que llegar a la meta! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ah! ¡No! ¡Estuve a punto de llegar! ¡Otro, otro, 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 otro! ¡No! ¡Ay! ¡Estuve a punto de llegar a la meta! ¡Ay, me voy a alejar del botón! ¿Ahora qué es eso? ¡Los está llevando una nave espacial por estar ahí! ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, yo me alejo! ¿Ya los dejó en paz? ¡Uy, pero ahora los dejó convertidos en aliens! ¡Yo quiero ser un alien! ¡Ay! ¿Qué hay aquí dentro? ¡Oh! ¡Mi cabeza de porcuálito! ¡Wow! ¡Tengo una cabezota! ¡Y estoy verde! ¡Oye, eso está bien genial! ¡Ya nada más! ¡Ay! ¿Y ahora qué es eso? ¡Ay, no! ¡Van a empezar acá, rayos! ¡Ay, tieblos, 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 tieblos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, ya estoy recogiendo monedas! ¡No tengo idea de para qué sirven, pero... ¡Sobrevivir! ¡Nadie puede recoger esa moneda! ¿Qué es esta boca? ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Va a aparecer otra vez? ¡Ahora una mano gigante! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Lo va a aventar, de seguro! ¡Oh! ¡Uy! ¡Presionen el botón, presionen! ¡Ay, soy Sonic! ¡Oh, qué genial! A ver... ¿Y qué puedo hacer con Sonic? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Presionen el botón, presionen el botón! ¡Ay, no! ¡Tornado! ¡Ay, no, ay, 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 no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Por poco me atrapa! ¡No! ¡Tengo que escapar del tornado! ¡Que atrapa el otro, que atrapa el otro! ¡Ya soy el sobreviviente! ¡Ay, ay! ¡Ya se cayó el otro! ¡Ay, sobreviví yo! ¡Vamos a presionarlo! ¡Y si eso! ¡Están lloviendo renos! ¡Ay, están lloviendo estos perros raros! ¡Me acuerdo cómo se llaman! ¡Ay! ¡Estoy transformado en un perro raro ahora! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Genial! A ver... ¡Te voy a tener cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a hacer más monedas! ¡Ay, no! ¿Quién, quién, 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 quién? ¡FD, no sé qué! ¡Ay, el este de aquí! ¿Este es el que la trae? ¡No nos debe de atrapar! Voy a tratar de esconderme detrás de esto. Bueno, no, no quiero comprar nada. Yo solo quiero esconderme. ¡Espero que ya me haya visto! ¡No me ve! ¡Ay, él debe de... ¡Ah, ni siquiera es él! ¡Ay, qué bueno! ¡Menos mal! Creo que el otro ya se salió. ¡Presiónalo! ¡Ay, corazoncita! ¡No! ¿Quién es ese? ¡Sí! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no me vas a atrapar! ¡Ah! ¡Sí, me atrapó! ¡Y yo sigo corriendo aquí! ¡Ay, esto está bien genial! ¡Ya no puede ser nada! ¡Y estoy atrapado! ¡Ay, qué cosas tan raras! A ver. ¡Otra vez aprieten el botón! ¡Oh! ¡Uy, le dieron mucha velocidad y ya! ¡Es todo lo que pasó, al parecer! ¡Uy, qué es esto! ¡Ay, no! ¡Los rayos! ¡Uy, diéblos, 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 diéblos! ¡Que no me dé un rayo, que no me dé un rayo! ¡Ay! ¡Por poco me da un rayo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Puedo esquivarlo, puedo esquivarlo! ¡Oh! ¡Bueno! Espero que os hayan divertido muchísimo en este video, así que recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir. ¡Adiós! Suscríbete y busca los productos oficiales de BBX, juegos y aplicaciones, música y canciones. Todos los links están en la descripción del video. Por cierto, muy pronto saldrá nuestra aplicación en donde podrás leer los libros sobre las aventuras de los BBX. ¡Adiós!